¿Sabes cómo tienen que ser los envases para que sean reciclables? Hoy en día es fundamental conocer cuáles son las características de los sistemas de reciclaje y cómo se comportan los materiales para saber cómo tienen que ser las decisiones de envase y de materiales para que se puedan revalorizar en su fin de ciclo. En el marco de una economía circular inminente es fundamental conocer estos requisitos y además también saber cómo comunicarlos para no caer en el greenwashing o terminar usando iconitos con hojitas verdes que a todos nos hacen sentir bien pero que en realidad no dicen nada. Con lo cual aprender a entender los sistemas de reciclaje, a entender cómo tienen que ser los materiales, cómo son las mejores prácticas para que los materiales se puedan revalorizar y comunicarlos efectivamente, eso es lo que vamos a ver en este curso. Te invito a que te unas y que juntos aprendamos a construir un mañana mejor para todos.